Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro dentro del Festival EÑE, titulado Nuevos Lenguajes Narrativos del Periodismo. En primer lugar tiene la palabra Enrique Ojeda, director general de la Casa de América. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, al Salón Bolívar de la Casa de América. A esta programación del Festival EÑE, que estamos encantados, tenga también lugar un año más aquí en Casa de América. En concreto, a esta mesa, Diálogo, Nuevos Lenguajes Narrativos, que vamos a contar con Camila Fabri, escritora argentina, beneficiaria de la Residencia EÑE, Cuadernos Hispanoamericanos y Casa de Velázquez. Camila, bienvenida a tu casa. A la periodista, escritora Luz Sánchez Mellado. Luz, bienvenida también a Casa de América, que nos contabas antes que la has visitado con frecuencia en el pasado. Y a Javier Serena, director de Cuadernos Hispanoamericanos, gran amigo él, y por supuesto Cuadernos Hispanoamericanos de esta casa. Javier, bienvenido siempre. Un saludo muy cordial a Luis Posada, director del Festival EÑE, y a todo el equipo del festival, siempre también colaboradores esenciales de Casa de América en esta idea de promocionar lo que nos une al mundo iberoamericano, en este caso la literatura, la gran literatura. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos a Casa de América, en Salón Bolívar de la Casa de América. Gracias por desafiar este día desapacible y acompañarnos en nuestra programación. Por sexto año consecutivo, Casa de América participa en el Festival EÑE. Es así como esta tarde, contamos, como he dicho antes, con la presencia, además, de Luz Sánchez Mellado y de Javier Serena, de Camila Fabri, que ganó esa beca Residencia de Creación Literaria, y que también es cineasta. Dentro de poco vamos a pasar una de sus películas aquí en la Casa de América. Los tres van a hablar en torno al periodismo narrativo en español. Y es que aunque la crónica como género literario viene practicándose, al menos en el mundo occidental, de hace tiempo, finales del XVIII, principios del XIX, me ponen aquí el papel, mi equipo, su consolidación en el mundo de habla hispana guarda estrecha relación con una obra periodística en particular, la del gran escritor colombiano Gabriel García Márquez. El Nobel colombiano fue quizás el primer gran conocido escritor hispanoamericano que irrumpió en la escena literaria con una obra, al mismo tiempo, narrativa y periodística, o como él habría dicho, de ficción y de crónica. Dos géneros literarios que, en su caso, como el de muchos otros autores contemporáneos, discurrían, discurren por vías paralelas, con innumerables intersecciones, alimentándose el uno con el otro, sin contradicción, sin menoscabo, para ninguno de los dos. En tal sentido, conviene recordar que el propio Gabo insistía en que el reportaje es un género literario basado de manera rigurosa en los acontecimientos de la vida cotidiana. Por ello, estamos en presencia de una extraordinaria diversidad de cronistas y de crónicas que enriquecen las letras de América y que, al mismo tiempo, nos ofrecen una versión siempre palpitante, siempre vigente y pujante de la actualidad política, social, económica de nuestros países. Una visión y una versión que creemos aquí en Casa de América resulta indispensable para todos nosotros. Sin más, y de nuevo subrayando lo que valoramos, esta vinculación con el Festival Eñe, les agradezco de nuevo su presencia. A los ponentes, muchísimas gracias por su compromiso con Casa de América, con el Festival Eñe. Bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, bienvenidos a su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra Luis Posada, director del Festival Eñe. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchísimas gracias a los ponentes, a Camila Fauri, a Luz Sánchez Mellado y a Javier Serena por esta conversación. Para nosotros, estar en Casa de América, por sexto año consecutivo, con un festival que siempre está mirando a las letras en español, a la comunidad hispanohablante, es fundamental poder contar con esta sede, con una programación que este año además hemos ampliado, que hemos hecho actos diferentes y que se van a seguir celebrando. Y esa alianza, gracias, director general, por acogernos un año más dentro de la Casa de América. Quiero resaltar también la participación de Camila Fauri, como autora argentina, que ha venido gracias al acuerdo con AECIT y Cuadernos Hispanoamericanos para hacer una residencia literaria en la Casa de Lázquez durante tres meses. Y efectivamente ha podido participar en distintas actividades que estamos programando en el festival y que mejor acompañada con una gran periodista y escritora como Luz Sánchez Mellado y Javier como director de Cuadernos Hispanoamericanos. Sin más, agradecerles su atención, que hayan venido, invitarles también a que tenemos una programación amplia a lo largo de este fin de semana y que puedan seguir disfrutando el festival. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Nada, solo recordar también que esta sesión la estamos grabando y estará en el canal de YouTube de Casa de América, por si queréis volver a ella. Y vamos ya a este diálogo en el que participan Javier Serena, director de la revista Cuadernos Hispanoamericanos, Luz Sánchez Mellado, reportera, entrevistadora y columnista, y Camila Fauri, escritora, directora y actriz. Cuando quieras, Javier. Gracias. Muchas gracias a Enrique Ojeda, Luis Posada, Ana María y a Javier por la bienvenida a la acogida en Casa de América. Y brevemente, si os parece, presento un poco los perfiles de Camila y de Luz. Muchos ya les conocéis. Y a partir de entonces empezamos un pequeño diálogo sobre esta relación entre literatura y periodismo, que yo creo que vamos a plantearnosla como la búsqueda de las no fronteras entre las dos disciplinas y cómo se mezclan y cómo se enriquecen. Bueno, Camila, como han ido diciendo, es muy polispacética. Empezó siendo autora de teatro, ahora presenta una película. Está aquí por una beca de residencia literaria y es autora de los libros de los accidentes, mis accidentes, estamos a salvo. Y una crónica de la que veníamos hablando el día que se apagó la luz, que es una crónica sobre un incendio que hubo en Buenos Aires. Luego hablaremos de ese libro. Y bueno, Luz Sánchez Mediado yo creo que es una periodista aquí muy conocida en nuestro país, habitual colaboradora del país desde hace más de 30 años. Y bueno, bien conocida. Sus artículos de prensa están recogidos, creo que entre otros libros en estereotipos, ¿verdad? Y también tienes alguna semblanza, alguna... Estereotipas. Estereotipas. Bueno, mi memoria falla y... Luego vamos con ello. Y tienes alguna crónica como Ciudadano Cortés, ¿verdad? A modo de libro, una larga semblanza también de un personaje, ¿no? Bueno, si quieres empezamos con Camila, un poco para hablar de tu trabajo de no ficción, que es una parte de tu trabajo. Has hecho obra de ficción en cuentos, estás trabajando en una novela, tienes tu obra de dramaturgia y también como directora de cine, pero tu trabajo como de no ficción también es bastante importante. Y de hecho, ese libro, El día que apagaron la luz, bueno, es una publicación que salió en Argentina, en México, también ahora se puede encontrar en España. Y es una crónica larga donde, bueno, se mezcla mucho literatura y periodismo y a modo de un reportero, pues a partir de ese acontecimiento, ese incendio, en el que hubo casi un centenar de muertos, ¿verdad?, en Argentina, en un concierto, pues entonces esa reconstrucción del episodio con el que tú estabas vinculado, ¿no? Porque tú eras de algún modo, eras bastante seguidora de ese grupo y conocías gente que fue ahí. Y, bueno, haces esa labor de ir entrevistando a gente que estuvo en el concierto, a familiares de gente que falleció, etcétera, y haces esa larga crónica donde yo creo que las herramientas del periodismo y la literatura, pues, se mezclan perfectamente, ¿no? Y ahora estás también trabajando en este otro proyecto, ¿no?, que es este libro sobre Charlie García, que, bueno, tú decías en la memoria, porque es uno de los proyectos por el que accediste a la beca, decías que era una especie de campo nacional musical argentino, un secreto que viaja de ciudad en Ciudad de Latinoamérica, aquí es menos conocido en España, pero es un trabajo de no ficción también, donde, bueno, mezclas el ensayo, supongo, está en marcha el libro, donde mezclas el reportaje, etcétera. Bueno, y queríamos preguntarte, quería preguntarte, ¿cómo decides estos materiales, meterlos en la ficción o en la no ficción? ¿Cómo decides decir, bueno, con Charlie García no voy a hacer una novela, voy a hacer un largo reportaje sobre él? ¿Cómo decides situar este material en un género o en otro? Y también, ¿qué herramientas en estos libros, en el día que apagaron la luz, y en este libro sobre Charlie en marcha, coges del periodismo y de algún modo crees que sirven para hacer literatura? Ok, bueno, hola. Buenas tardes. Bueno, por ahí puedo retomar un poco lo que decías al principio de... Cuento un poco cómo escribí ese libro, El día que apagaron la luz, que es un libro que se publicó en Argentina en el 2017, 18, no, 19. Es el primer libro que escribí de no ficción necesariamente porque me parecía que no podía hacer una ficción con algo tan reciente por una necesidad de respetar bastante los hechos, digamos. Creo que la decisión tuvo absolutamente que ver con eso. No fue una decisión de necesariamente volcarme a ese género, sino que un poco el hecho lo pedía así, de esa manera. Fue una tragedia que sucedió en el 2004 en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. En ese entonces yo tenía 15 años y escuchaba muchas bandas de rock, así como mis amigos. Tenía muchos amigos y amigas en esa época en la que uno es más gregario y necesita estar fuera de casa. Y entonces, bueno, estar un poco fuera de la casa familiar tenía que ver con escuchar música y con ir a ver recitales. Entonces, en esa especie como de sensación de inmortalidad que da la adolescencia, éramos fanáticos de una banda que se llamaba Callejeros y esa banda hizo tres fechas. Y la tercera fecha sucedió una desgracia bastante evitable y una desgracia que podría haber pasado en el 2004, como en el 90 o en el 83, en Buenos Aires, en el que ya había como una costumbre de reunirse a escuchar música en sótanos cerrados, en lugares, digo, para nada preparados para una tragedia o para algo que tuviera que ver con fuego, con agua, o con, digamos, eran como pequeños habitáculos de felicidad y de muerte, porque, o sea, es increíble que no haya pasado antes. Volviendo a eso, en esta tercera fecha, bueno, se encendieron muchos fuegos artificiales porque se prendían fuegos artificiales en lugares cerrados mientras tocaba la banda, lo cual también es increíble que haya pasado y una chispa incendió el techo y eso eliminó un veneno, un olor que era veneno porque ese material era un plástico venenoso. Entonces, más que un incendio, fue una especie como de envenenamiento general y esos chicos y esas chicas no pudieron salir de ahí porque las puertas estaban cerradas con candado. Entonces, yo vi todo eso por televisión porque yo esa noche no fui, yo había ido la noche anterior a ese mismo lugar y tenía amigos ahí, tenía, bueno, el que era mi novio en ese momento, yo era muy chica. Entonces, bueno, a partir como de ese, yo creo que ese momento, pues vamos a ver el video. Aquí hay nos vemos. Vamos a ver. Eso. Gracias. 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 Entonces creo que fue un poco como es el recorrido. Y algo yo creo que hubo también del trabajo que fui haciendo como más de dramaturga o de directora en relación al teatro, porque para mí el libro El día que apagaron la luz tiene como una cosa medio teatral en un punto, porque hay como una especie de coro de voces contando, contando no necesariamente esa noche, pero contando esa época, contando cómo era vivir en Buenos Aires en los 2000. Entonces podría decir que eso, o sea, el libro lo escribí yo, pero lo escribí con toda esta gente también y fui armando como ese patchwork Frankenstein que conforma esa especie de libro, instalación, prueba, que todo basado como en hechos reales, digamos. Y después con el proyecto nuevo, con el que apliqué para la residencia, no lo tengo en absoluto claro. Viste que es lo que uno tiene las cosas muy claras cuando ya las hizo y ya las publicó y ya está. Cuando estás empezando lo único que no tenés es claridad, pero sí tengo como algunas intuiciones, sensaciones, que me gustaría repetir algo del procedimiento del día que apagaron la luz. Quizás entrevistando a fanáticos y a fanáticas de esta figura que es Charlie García, que es un músico argentino que muchos no lo conocen y eso me parece increíble porque en Argentina es Maradona, Charlie García y Messi. O sea, ese es un poco el tótem. Entonces, bueno, estoy empezando a diseñar una especie de ensayo sobre qué me pasa a mí cuando escucho esa música. O sea, tratando como de desentrañar un poco que hay ahí y sigue queriendo hablar con fanáticos y con gente que quizás no lo conoce. Como que esas voces también me interesan, las que no tienen idea quién es Charlie García y que quizás escuchan por primera vez una canción a ver qué les pasa. No sé, como un poco trabajar con todo eso. Sí, es verdad que el día que apagaron la luz tiene algo de reconstrucción de una comunidad y eso también creo que se hace en el teatro argentino, de evitar la ficción y entrevistar a gente y ponerles a hablar, contar sus historias. Igual de ahí han ido mezclando también. Bueno, periodismo y literatura y más cosas en tu caso. Sí. Bueno, Luz, yo también quería preguntarte, ya que hablamos de, como dice el título de esta mesa, de las innovaciones que hay en el periodismo, las incorporaciones. Yo estaba pensando en tu trabajo, que creo que la gente aquí lo conoce por esas secciones que a veces tienen nombres tan, bueno, que se nos quedan tan grabados en la memoria, como gente con luz, luz sin filtros. Es que tengo un nombre muy visto. Sí. Es lo mejor que tengo. Pero bueno, juegas con él, ¿no? Sí. Y también sobre eso quería preguntarte, porque hay como una mirada que yo creo que precisamente tiene que ver con esos títulos, que te gusta mucho jugar y buscar la parte lúdica al periodismo. Igual es algo que has incorporado, es una mirada en la que a veces yo pienso. Si hay una crónica parlamentaria de Luz Sánchez Mediado, va a ser casi una contracrónica que va a darle la vuelta a la crónica habitual, ¿no? ¿Te gusta un poco buscar, salir un poco de los corses e incorporar esa mirada un poco lúdica? Bueno, no sé si lúdica, pero sí, digamos, fuera del rebaño, intento, intento. Sí, de lo mejor todo, digamos. Cada uno intenta diferenciarse de alguna manera. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que estoy fascinada con Camila, porque claro, es insultantemente joven, talentosa, es actriz, es dramaturga, es periodista, está escribiendo una novela, está en Madrid con una residencia literaria, o sea, te envidio profunda y asesinamente. No, no. Y mucho esto... Periodista no soy. Bueno, pero en España, no sé si en Argentina está tan regulada o no la profesión como en España, pero en España ni siquiera somos tan poco corporativistas, aunque algunos nos acusan de lo contrario, que ni siquiera hace falta el título. Es más, hay mucho intrusismo y algunos pasan por serlo, ¿no? Cuando me invitó, me invitó el festival EÑAL, que agradezco la invitación a esta charla, lo de innovación, digo, bueno, innovación y yo que tengo 57 años, no pueden ir a la misma frase. En mi caso, yo soy una reportera convencional, una reportera de toda la vida, una periodista que se formó la Facultad de Ciencias de la Información, donde respondíamos a las cinco preguntas del periodismo, ¿no? Y tuve la inmensísima suerte, irrepetible, de que empecé a trabajar en lo que es la Biblia del periodismo en España, que es El País. En El País aprendí todo lo que sé y todo lo que he decidido no acatar. O sea, y me solté en la melena precisamente cuando alguien me dio la oportunidad de hacer algo distinto de una noticia o de un reportaje convencional, que fue unas columnas gamberras para un verano, en la que me dijeron escribe de lo que quieras en 400, 500 palabras y como básicamente lo que soy fundamentalmente es vaga, pues decidí tirar por lo que tenía delante. Y lo que tenía delante era yo misma y mis amigas. Mis amigas conocidas, mis vecinas, mis compañeras de trabajo, las mujeres. Y de ahí salió una serie de verano, que es el título este de estereotipas, en el que como yo pensaba que no lo iba a leer nadie, era verano, era agosto, la gente está en la playa con el chiringuito y no lo iba a leer nadie, pues empecé a hablar un poco la idea de Camila, de la realidad, pero sin cortapisas, sin corsés, soltándome la melena y pisando callos, utilizando el yo que en periodismo es absolutamente anatema, en el libro de estilo del país estaba prohibido empezar una crónica con una primera persona de singular. Y bueno, decidí experimentar ahí y resulta que para mi sorpresa pues esos retratos de mujeres, esos arquetipos que tenían todo, casi todo de ficción, pero no todo, aquí hay una estereotipa, no voy a decir quién es, pero ella sí sabe quién es, moderna por contrato, que fue una de las que tuvieron mucho, mucho éxito, era una persona madura que trabajaba con un equipo muy joven y perdía pie, no sabía sus códigos, intentaba que no le pasara la juventud por encima, como yo ahora con Camila, yo empiezo a ser ya moderna por contrato, por edad, y resulta que aquello gustó. Y entonces esa primera persona de singular, esa mirada sobre lo que pasa en la sociedad no necesariamente periodística, pura y dura de las cinco preguntas, pero sí con una mirada personal, pues empecé a aplicarlo en los reportajes, en las crónicas y en las entrevistas incluso. Y resulta que aquello tuvo cierta repercusión y si algo he podido, digamos, aportar a esa innovación que ha podido ser la historia colectiva de, hablo de mi casa, hablo del país, en los 46 años de historia que tiene, aparte de poner dos palabras en la columna de contra, porque antes era una sola, yo ahora pongo dos y estrecho la maqueta todo lo posible para que quepan dos palabras, es el uso del yo, el uso del yo responsable, el uso del yo, como comentaba Camila, incorporándote tu experiencia, tu vivencia, tu sensibilidad, tu mirada a un hecho colectivo, que puede ser el periodismo, a una sesión de control parlamentaria en la que tú estás con tus circunstancias observando eso, pero también sabes quién es cada uno y si no sabes lo preguntas, que somos los periodistas, lo preguntas, incorporas voces, te preguntas a ti mismo y con todo eso se mete a una batidora y a base de insistir, disciplina, años y a veces la visita de la Virgen, que de vez en cuando se te aparece, pues salen las crónicas y salen los reportajes. Y que se reconoce un poco la personalidad en tu voz, yo creo que es bastante marcada para bien, digamos que es como, es una firma que uno dice, bueno, de repente empieza a leerlo y dices, esto será Luis Sánchez Mellado. Te lo agradezco porque me cuesta un parto. Es verdad, yo creo que, no sé, en el caso de Camila y en el caso de, hablabas de un libro de no ficción y hablábamos antes en la trascienda de que en Argentina es una tradición consolidada y con muchas personas que la cultivan y con público en España es un boom últimamente. Tanto desde el despegue de las plataformas digitales de contenidos como de editoriales especializadas, la realidad vende, la realidad bajo un prisma, bajo una mirada. Y los periodistas, muchos están saltando al terreno de la generación de contenidos no estrictamente periodísticos, si literarios, si de audiovisual, la serie Fariña, por ejemplo, de éxito mundial, está creada por Nacho Carretero, que es un reportero del país, lo mismo, tan convencional o más, que toda la escuela de las cinco preguntas, pero ha ido más allá. Y eso se ha convertido en teatro. Y están los podcasts, y están los generadores de contenido en streamers, que también tienen esa vocación periodística. Yo creo que todo puede ser materia del periodismo y de la literatura en este caso, los géneros y las fronteras se diluyen, pero lo que no se puede renunciar es a la honestidad y a la objetividad que creo que es inalcanzable. Y esa mezcla entre literatura y periodismo, decíamos que en el caso argentino, tiene una tradición bastante amplia, y tú en que decías que, mira, yo no soy periodista, pero también escribes en prensa, escribes artículos. Por ejemplo, yo estaba leyendo, antes de esta charla, y había leído alguna otra vez antes, algunos artículos tuyos, por ejemplo, en tu crónica sobre San Sebastián, decías, ficciones sudacas. Y contabas, bueno, creo que con el título se entiende bien por dónde puede ir el artículo. Y también, bueno, sobre Charly García, tienes algún otro texto publicado, por ejemplo, anclado a una idea fija, creo que se llamaba, donde igual das pistas de... Sobre alquilar en Buenos Aires también, sobre la propiedad... Quiero preguntarte si es como una especie de campo de pruebas, donde tú igual hay ideas que tienes en la cabeza y vas como tanteándolas de una manera intuitiva y luego en el futuro igual acaban plasmadas en un libro, ¿no? O sea, si el periodismo te permite... O sea, el periodismo, de la manera en que tú haces, igual son crónicas, son artículos, te permite igual ir explorando temas que acaban volcados en un libro. Sí. Está pasando algo incómodo, que es que estoy como en el reflejo. O sea, me veo a mí misma. Tu fantasma de... Sí. Uy, voy aquí en este edificio. No, porque voy a dejar de mirar porque es incómodo. No, sí, yo empecé a escribir en la Agenda, que es un medio, bueno, allá de Argentina, que en la Agenda tienen varios columnistas que no son necesariamente periodistas, son más que nada escritores de narrativa, que tienen sus... O sea, que van escribiendo sobre distintos temas. en mi caso, en general trato de, sí, hablar de algo de coyuntura, no necesariamente política, aunque bueno, todo es político, pero casi siempre trato de tomar un tema de agenda que haya pasado en Argentina en esa semana o en ese mes, porque en Argentina pasan cosas todo el tiempo, no hay un respiro. y eso trato de encontrar la manera de vincularlo con algún tema personal, que casi siempre creo que lo personal por ahí es menor que lo social o lo que incluye a otros. Entonces, en esas, creo que en esos textos, esas columnas, trato de hacer convivir esas dos cosas de la manera más natural y quizás intento sí dar mi opinión sobre distintas cosas, esto que decíamos recién sobre, bueno, un poco sobre la ley de alquileres, que es un tema que a mí me aflige muchísimo, que le aflige mucho a la gente de mi generación en la ciudad, bueno, escribí un texto enorme también cuando intentaron, bueno, hubo un intento de homicidio con la vicepresidenta, con Cristina Kirchner. Yo creo que si no, si yo no encontrara esa forma de desdibujar un poco lo periodístico, un poco hablando de mí y ayornándolo con algo más narrativo, poético, si se quiere, no me animaría para nada a escribir sobre, no sé, sobre las elecciones en Argentina la semana pasada, porque no, porque no me siento capaz, porque no me considero periodista, porque tampoco quiero serlo, y porque también eso es ponerse como en un foco de atención bastante duro, digo, yo, no sé, admiro a la gente que lo puede hacer, digamos, que es como, bueno, ir con el batallón, con esa opinión, bueno, a matar o morir porque, digo, podés recibir de todos lados. Entonces, creo que lo que, lo que un poco lo que hago en la agenda es tratar de hacerlo de una manera un poco más lateral, y muchas otras veces, bueno, también surgen temas que quizás no son tanto de contexto y tienen que ver más con la idea de, no sé, bailar lentos, por ejemplo, porque ya no se bailan lentos, no sé, digo, es un tema sobre el que escribí hace poco, pero digo, me parece que es en general encontrar un tema sobre el que uno tenga algo para decir. Pero eso es periodismo, vamos a ver, es periodismo bajo otro punto de vista, claro, estás hablando de, estás hablando de, estás hablando de cómo cambian las cosas, estás hablando de captar el aire del tiempo, estás hablando de, de crear atmósferas, estás, bueno, es periodismo, vamos a ver, claro, qué es periodismo, que si todo es la, la, la esta tautología de, si, si todo es machismo nada es machismo, si todo es periodismo nada es periodismo, yo creo que es que el periodismo es todo, yo creo que es que es todo en el sentido de que, de, de, la famosa definición clásica de, de Scalfari, no, el director de la república periodista es aquel que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente, En ese sentido, yo creo que todo narrador, siempre que capte o intente captar el espíritu de su tiempo, tiene algo o tiene alma de periodista. Y eso me lleva a lo que has dicho de que en los medios en los que publicas también hay escritores, que son escritores y que hacen piezas. En El País tenemos la cuarta página donde cada mes se escribe Mario Vargas Llosa, un paginón, y ha tenido el premio Ortega y García de Periodismo. Quiero decir, Vargas Llosa es periodista, es escritor. García Márquez, obviamente, él se autocalificaba de periodista. Vargas Llosa no sé si se ha autocalificado o no. Yo creo que, mira, teníamos en El País un maestro, Miguel Ángel Bastenier, de la Escuela de Periodismo del País, un gran corresponsal, ha fallecido no hace mucho, y tenía una gran frase que decía que hay, bueno, aparte de otra que es maravillosa, que es que cualquier texto que tú presentaras a edición decía, sobra un tercio. Si le presentabas siete folios, sobraba un tercio. Y si le presentabas un folio, sobraba un tercio. Y cuando lo escuchabas querías asesinarlo, pero luego te ponías, porque no cabía más de un tercio, y realmente sobraba un tercio. Y luego tenía otra, me refiero a la capacidad de síntesis de un periódico. Y luego tenía otra frase que también me gusta mucho, que es que en un periódico hay periodistas y escritores de periódicos, y a veces es la misma cosa y otras no. Y yo creo que en ese sentido, todos los que aspiramos a retratar o a estar en la sociedad y a aspirar a contarla, tenemos algo de periodistas. Así que nada, eres colega, Camila. Bueno, está bien. Creo. Sí, esos textos, Camila, que tienes que son como de, a veces de, bueno, de otro tipo de inquietudes, son de creaciones de crónicas de cultura popular argentina, ¿no? Pero bueno, yo volviendo a lo de Charly ya, por cerrar ese tema, que es como un proyecto en el que has venido aquí, cuando llegó el proyecto y dije, bueno, y es que ya le he ido a Camila a hablar de Charly García en varios artículos, ¿no? Y digo, no me sorprendió, digo, estaba bastante... Obsesionada. Obsesionada con Charly García. Y digo, bueno, igual puedo encontrar las pistas de por dónde va a ir el libro, ¿no? Porque hay alguna crónica que cuenta cómo va a la televisión en Argentina, y dice, Charly García, no me interesa a la gente con menos de tres personalidades, porque soy esquizofrénico por partida doble, ¿no? Y digo, bueno, pues como que dices cosas así como muy rasgos, muy personajes como muy fuertes, y digo, bueno, de ahí igual encuentras la semilla de tus libros, ¿no? No sé si te puede servir o hay pistas ahí de tu trabajo. Sí, sí. Siempre hay como pequeñas obsesiones con distintas figuras del ambiente, sean artistas, sean deportistas, sean, no sé, científicos. En un momento me acuerdo que me encanté bastante con Simone Biles, que empezó a hablar de la salud mental en los Juegos Olímpicos, como había algo de eso, como de... Ese mix entre la salud física y la poca salud mental, y ella haciendo esas declaraciones y saltando con ese cuerpo, pero a la vez perturbada, me parecía que ahí había como totalmente una historia para contar que yo no la escribí, pero no sé, digo, como ese cúmulo de cosas a mí me interesó muchísimo. Después, hace unos años escribimos una obra con mi amiga, colega Eugenia Pérez Tomás, que es una escritora argentina, que se llamaba Lo alto para siempre, que era una obra que era como una especie de ensayo sobre la obra de David Foster Wallace, del escritor norteamericano, ese escritor tan brillante y tan atormentado que se terminó suicidando. Y era una obra en la que eso, bueno, es una obra que habla sobre el suicidio, pero también sobre la vida, y las dos teníamos una especie de fascinación por David Foster Wallace, que después ya a los treinta y pico se te va esa fascinación, porque es demasiado oscuro y no se puede estar siempre ahí abajo. Pero, y después con Charlie García, también me parece que es de vuelta, ¿no? Una fascinación, más allá del chiste de que, bueno, Charlie García podría ser otro músico. Yo creo que quizás siempre fui como una fanática, no sé, porque cuando era chica era una fanática de las bandas, digo, esto que contaba antes, que iba a recitales, no sé qué, y bueno, era como el motor, era el fanatismo. Entonces, lo de Charlie me parece que tiene que ver con, tomando a Charlie como la parte por el todo, hablar un poco de cierta idiosincrasia argentina por sus ídolos, por sus figuras, esa necesidad del reviente, salir a la calle, digo, a pronunciarse. Digo, ¿cómo es también haber nacido y haber crecido en ese lugar? Y la música de él siempre fue como un exponente de todo esto que estoy diciendo. Pero bueno, como decía Luz, en esos trabajos en prensa hay como una literatura en marcha, ¿no? Que de algún modo, yo creo, es lo que hay en los periódicos, ¿no? Te encuentras literatura de otra manera, ¿no? Que no hay que pensar que solamente existe cuando se concreta en un libro, sino que hay una literatura que, bueno, que sucede de otra manera y que igual incluso a algunos autores les viene bien esa prisa o su urgencia, esa necesidad de cubrir un espacio para hacer su obra, ¿no? Y en el caso argentino hay muchísimos autores. Leila Guerriero está haciendo su obra en la prensa, ¿no? Su obra literaria, ¿no? Luego se recoge a veces en libros, en tu caso también se está recogiendo en libros, pero es una literatura que a veces, no, Luz, sucede con las necesidades del periodismo. Bueno, sucede con la hora de cierre. O sea, sucede con la prisa. Claro. Y sucede con la urgencia y sucede con el suelta a tu puta pieza de los de maqueta que dicen acaba ya, acaba ya. Y es verdad que hay artículos de prensa que los lees con un placer inconmensurable y que son redondos y son capaces de captar lo que hablabas de Charlie, ¿no? Me iba Andy García, me vas a matar. O sea, que probablemente no sabes ni quién es. Ah, el actor. Sí, menos mal. Pero claro, cuando dices que es un crimen no saber quién es Charlie García y realmente puede que lo sea, lo que estabas contando de aspirar a contar un país, una generación, una idiosincrasia, una figura humana a través de un personaje es un perfil periodístico largo. O sea, quiero decir que con los abismos y los océanos de diferencia alguien que ahora mismo hiciera un perfil de Belén Esteban que probablemente no sabes quién es y tampoco te pierdes gran cosa si vienes de fuera pero si vives en España y no sabes quién es Belén Esteban tienes un problema de conexión con la realidad y algunos periodistas presumen de no conocer a Belén Esteban es una heroína, es una mujer que saltó a la fama por ser mujer de un torero y madre de su hija y posteriormente ha construido su fama en la televisión contando su vida y creando casi un género en sí mismo que es ser Belén Esteban. Pero ella, hablo de Belén Esteban como podría hablar de un montón de personajes que sin saberlo encarnan una época. La sociedad del espectáculo, el consumismo, la frontera entre la intimidad y la exposición pública a través de ese personaje se podría retratar a una España en un momento determinado. Entonces esa ambición de un libro también se puede tener en un artículo periodístico que tienes que cerrar mañana porque, mira, la semana que viene va a haber docenas, centenares de perfiles de Leonor de Borbón Ortiz a quien nadie conoce. Nadie conoce a esa niña. Son la heredera de la princesa de Asturias, la semana que viene cumple 18 años y va a haber ríos de tinta, millones de píxeles de fotos o como se mida la audiencia digital de clics en artículos que hablen de una niña a la que no conoce nadie y que tiene 18 años y que se supone que es la futura heredera del trono. Y ahí quien lo haga va a tener un cierre, va a tener un deadline, va a tener un suelta tu puta pieza y probablemente eso le va a espolear con lo que pueda documentarse sobre Leonor, con lo que pueda hablar con gente próxima, con su propia mirada sobre el personaje y con un poco de suerte y la virgen que digo que de vez en cuando se aparece, estoy convencida de que saldrán piezas mediocres, malísimas y alguna maravillosa. Y probablemente la que salga maravillosa podrá formar parte del germen de un libro o incluso un libro, la literatura no tiene por qué tener 300 páginas, puede tener 300 palabras que mide la columna de la última página del país y en la que Leila Guerriero a veces hace auténticas joyas. Sí, bueno, hablando de Leila, que además luego hablaremos con Camila porque ella se ha formado mucho en sus talleres y tiene bastante vínculo con ella, es verdad que sobre la literaria, teoria de la gravedad es casi un autorretrato que va haciendo a través de sus columnas, o el plan americano, que son unas semblanzas de algunos personajes, muchos son creadores. Camila tiene una semblanza hecha por Leila. Sí, mi vida, lo tienes todo. O sea, que hay una obra en marcha en la prensa y yo creo que es verdad que esa adaptación de muchos escritores que vienen de la prensa hace que su obra salga por ahí con unas formas que son un poco imprevistas, pero hay que quitarse igual el fetichismo del libro, que no es lo que determina la literatura, desde luego. Se la encuentra uno en cualquier sitio. Y hablando de eso que has comentado, incluso ahora por las redes sociales han surgido también obras literarias, por ejemplo, el diario, que era siempre un género de la intimidad, parece que la gente lo escribía por la noche en su casa y luego cerrado en un cajón y cuando te morías salía, el diario parece un género casi póstumo. Encontramos el diario, a ver qué pensaba, qué le pasaba. Ahora ha habido diarios de muchos escritores, por ejemplo, Marta Sanz tiene un diario que lo escribió en Instagram y lo proyectó luego en un libro, pero originalmente empezó, creo que utilizó Instagram para escribir su diario y luego ya salió, dijo, ya he hecho suficiente mi trabajo, ya he aprendido de Instagram, ya no quiero saber más. Pero bueno, quiere decir que esa adaptación, que en el periodista probablemente sea una necesidad más constante, estar como mucho más conectada con las necesidades del presente y no sé cómo se plasma en tu trabajo, las redes sociales... Mira, yo ahí tengo una experiencia personal. Yo me abrí Twitter, bueno, me lo abrió Maite Nieto, que es una compañera que está ahí en el público y que acaba de echarse a un lado, periodista con treinta y tantos años de experiencia, o cuarenta en el país, y yo me negaba a abrirme redes sociales. Y solamente dije que me iba a abrir Twitter cuando tuviera una pistola en la cabeza. Y me la abrí cuando estábamos todos en la plantilla del país amenazados por un ERE que iba a echar a la calle a ciento cincuenta compañeros y no sabíamos quiénes éramos los ciento cincuenta. Y entonces empecé a tuitear suicidamente, poniendo a parir a mis jefes, al ERE, al capitalismo, en fin, al statu quo, hasta que me di cuenta de que aquello se leía y de que no solamente se leía quién me seguía, se leía, y de hecho yo creo que mis dos mil, tres mil, cuatro mil primeros seguidores de Twitter fueron gente que dijeron, esta está loca, la van a echar. No me echaron, no me echaron, pero bueno. Cuando empecé a controlar un poco el medio, para mí fue un gimnasio verbal, porque eran ciento cuarenta caracteres, y para mí aquello fue como una especie del reto personal de meter una noticia, un pensamiento, una reflexión, una chorrada, una greguería, en 140 caracteres, y me sirvió para eso. Y también para dar a conocer, para el autobombo, que es un género literario en sí mismo y periodístico, que es anunciar tu trabajo. Pero me di cuenta del poder que tenía eso. Y también me di cuenta como lectora del ingenio y de la posibilidad que tenía como medio de comunicación, incluso como creación literaria, porque como decía antes, en los miles de artículos que van a salir de Leonor la semana que viene, habrá auténticos ñordos y habrá auténticas gemas. Pues en Twitter pasa lo mismo. Hay micro cuentos sonrojantes, de malos, y sin embargo hay piezas de orfebrería muy buenas. Me acuerdo del primer Manuel Bartual, que fue un tipo que empezó un hilo contando una historia fantástica y todo el mundo quién es Manuel Bartual, y de hecho luego acabó en un libro. No es periodístico 100%, pero sí tiene esa aspiración de conexión con la realidad. Y a mí me interesa, como me interesa un buen podcast, como me interesa un buen streamer o un buen tiktoker que realmente sea capaz de meter en ese formato, en ese medio, algo interesante, con mirada, con proyección. Con esa primera persona de la que hablaba, Camila, de meterte y de cosas que te atañen, que te duelen, que te arañan o que te excitan, que te gustan, que te atañen. Yo creo que en eso consiste la creación de una cierta marca personal. Cuando hablabas del estilo y cuando hablabas de... Yo creo que en eso reside la singularidad, de tratar de que entre toda la maraña, entre toda la oferta y sobre oferta informativa, literaria, en las mesas de las librerías, que una novedad sepulta a otra, el hacerse ahí un hueco, intentar que aquello brille, pues reside en eso, en que las cosas te arañen y tú arañes o pretendes arañar al prójimo. Bueno, sí, con esa personalidad y esa honestidad de la que hablabas, la manera de hacerte oír ese ruido que hay, trabajando de esa manera. No sé, Camila, ha salido aquí el nombre de Leila Guerrero en muchas partes y antes hablábamos de las diferencias entre España, Argentina. Aquí no conocemos a Charly García demasiado. Yo poco a poco me voy familiarizando, pero es verdad que desde luego no es ese fenómeno que hay en Argentina y puede chocarnos. Y te comentábamos también que tú te has formado en el taller de Leila Guerrero y todavía siendo escritora acudes a él. Y como que es una tradición muy habitual en Latinoamérica, en realidad, ir a talleres. Y en España, entonces decíamos, bueno, en España los talleres literarios son una cosa más bien reciente. Como que los escritores ocultaban un poco haber ido a talleres, se habían ido, como que era una deshonra, un taller a aprender. Y bueno, quería preguntarte un poco por cómo te ha marcado en tu trabajo la relación directa de Leila Guerrero, que además contigo tiene un trato muy cercano y conoce bien tu trabajo. Si colaboró igual, por ejemplo, con El día que se apagó la luz. Bueno, de alguna manera, cuéntanos un poco tu aprendizaje en el taller. Sí, no colaboró. O sea, cuando yo hice ese libro todavía no nos conocíamos con Leila. Empecé a ir a su taller, hará tres años, ¿tres, cuatro? Pasa que con la pandemia en el medio es como el agujero negro, no sabés qué pasó, pero bueno, ponele que tres, cuatro años, un año normal y después ya pandemia, Zoom, todos nosotros ahí y Leila, con la biblioteca siempre de fondo. Entonces, por suerte, la teníamos toda para nosotros porque él no podía viajar a ningún lado porque Leila viaja mucho. Entonces, el taller siempre está cortado por sus viajes. Y justo en la pandemia, bueno, era nuestra, era el chiste. Y sí, es los lunes, en su casa. Hay una tradición muy del tallerista de taller en su casa. O sea, que no es solamente conocerlos, sino también es conocer su intimidad, sus baños, sus gatos, sus mascotas y quizás su marido o mujer que entra o sale y con la bicicleta y subís el ascensor. No sé, como toda esa, todo ese folclore también es parte de hacer un taller con un escritor o escritora que, que a mí me parece encantador eso. porque se rompe un poco como esa cuarta pared del respeto seguro, pero de que el otro sea como una pieza medio de cera. No sé. Y en el taller son todos periodistas, menos yo y otras tres, aunque, bueno, yo te convalido. Juguemos a que soy periodista, pero en el sentido real de que somos 15 en total y la mayoría son periodistas de distintos medios. Y escribimos un texto por semana, o sea, llevamos escrito muchísimo ya desde que empezamos el taller y siempre son consignas que ella da a partir de cosas de coyuntura o no, o lecturas. Leemos mucha narrativa también, mucha poesía, porque Leila escribe mucho leyendo poesía, entonces hay algo de eso que está bueno. Y también, bueno, esto que decís que no hay talleres acá y tampoco había tanto psicoanálisis, no sé ahora, pero se parecen bastante el taller y la terapia. O sea, como que hay algo de... Sí, hay un tema. Porque, digo, es un grupo que estamos todos conversando en pos de que ese texto mejore o desmejore o viendo como, digo, no sé, como escritor o como escritora las decisiones que vas tomando. También, obviamente, está la palabra de la tallerista, que es Leila, que siempre cierra con lo que ella tiene para decir, pero, digamos, somos todos un grupo que nos conocemos muchísimo, porque además escribimos sobre cosas muy íntimas. O sea, esa gente sabe cosas de mí que no sabe mi mamá. No sé, digo, como... Y eso es bastante parecido a la terapia. En un living, digo, no sé, todo hace sentido ahí. Así que yo creo que es algo que estaría buenísimo que se instale un poco más acá. Sí, poco a poco van surgiendo escuelas de escritura y psicólogos también, ¿no? Escuelas no, ir a la casa, a domicilio. Sí, creo que hay alguno aquí que creo a una escritora argentina que tenía un taller y también era en su casa, ¿no? Que era como... Ah, bien. Pero creo que es por eso. Yo tengo amigas para todo. Una amiga que es aquí presente, se ha apuntado después de toda la vida de periodismo, está yendo a un taller de escritura. ¿A domicilio? A domicilio, ¿no? Bajo de una librería, sí. Ah, no, eso es una librería, ¿no? Pero es su casa. Ah, es la casa de la... Ah, listo, entonces sí. Pero lo hemos comentado antes y es interesante. Es interesante porque es verdad, en España hasta hace exactamente cinco años o menos, los años de la pandemia, ir a terapia no era tabú, pero casi, pero casi. Y es verdad que a partir de la pandemia y también de casos sonados y de personalidades que han dicho y han hablado sin tapujos de la salud mental, como Simón Biles, que de la casa ha hablado, tenemos otros ejemplos en España, ¿no? Ricky, el baloncésista. Bueno, muchos deportistas han ido a salir. Sí, muchos deportistas, actores, que han hablado, Ángel Martín, que es un cómico que ha escrito un libro sobre su peripecia con un brote psicótico y su necesidad de ayuda psicológica, eso ha dejado de ser tabú. Y el hecho de aprender a escribir, claro, es verdad que hay como una especie como de, bueno, yo es que vengo así de fábrica, ¿no? O sea, escribir se aprende. Que he leído una cosa tuya interesante en una entrevista en el Festival de San Sebastián, porque esta señora ha presentado una película en el Festival de San Sebastián, o sea, por eso digo que lo mío es envidia, o sea, sin ningún tipo de pudor, te lo digo, en la que hablas que a escribir no se aprende, pero se domestica. Entonces tú, Leila, te está domesticando. Sí. Un poco, sí. Estamos siendo domesticados los 15 por Leila. Claro. Pero de una manera hermosa igual, ¿eh? Pero... Claro, es interesante eso, porque yo no sé si tiene que ver con un poco, a lo mejor, la soberbia o ese pudor español, ¿no? Esa cosa que nos da vergüenza. O sea, nos da vergüenza decir que... Desde luego, está bien esa frase porque se da una manera de animar a la gente a decir, bueno, ya, vuestro orgullo está a salvo, van a daros un toque de domesticización, ¿no? Claro. Pero había una cosa un poco soberbia, decir, bueno, yo, a escribir, que es algo tan personal, no voy a someterme a... En ese sentido, bueno, a lo mejor nos estamos yendo por los cerros de... Sí. Por los cerros de Buenos Aires o los de Madrid, pero esa cosa tan española, por una parte, la falsa modestia de decir, no, la mía no es tan buena y tal, y decir, coño, pues sí, algo tengo, ¿no? Y por otra parte, la soberbia, ¿no? Y yo creo que eso también es muy de columnistas y muy de literatos de las dos cosas, las guerras de egos, ¿no? Entre novelistas que tan buenas tardes nos han dado en España, los académicos que se baten a florete en los periódicos, es un género periodístico y literario en sí mismo y las guerras de egos de columnistas que podemos también sectorizar por géneros, hombres, mujeres, feministas tipo Tudos, gallegos madrileños, o sea, del Real Madrid y del Atleti, o sea, tenemos ahí muchas dicotomías, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, al final, insisto en mi teoría de que lo bueno resplandece y no importa tanto el medio como el mensaje y la calidad sobre la cantidad. Sí, bueno, ya por ir cerrando, antes de ceder la palabra al público, por si hay alguna pregunta, hablando un poco de estos aprendizajes, que en el caso de Camila, pues sigue esa escuela, por lo menos una parte de tu trabajo, con Lila Guerriero, Luz, tú en estas aportaciones que se hace al periodismo, de alguna manera, a uno le gustaría a los que vienen después, o a los que están ahora empezando, marcarles un camino, darles alguna pauta. ¿Tú qué les dirías, para que exploraran su trabajo, también para que lo hagan a su manera, pero qué les dirías para que lo exploraran bien? Bueno, de vez en cuando me encargan hablar a los jóvenes, dejad que los jóvenes se acerquen a mí, en plan, ya debo ser muy mayor, pero sí, de vez en cuando hablo en la Escuela de Periodismo del País, o en alguna universidad y demás, y estoy bastante de acuerdo con lo que dice Camila, escribir no se aprende, o sea, creo que no se aprende, igual que cuando se habla de la elegancia, una cosa es ir bien vestido y otra cosa es ser elegante, y la elegancia no se aprende, yo creo que a escribir no se aprende, se tiene o no se tiene esa capacidad de, tanto de observación como de realización de la escritura, pero sí se puede vestir bien, sí se puede escribir bien, que no es lo mismo exactamente que traspasar, o sea, conseguir esa conexión con el lector, sea de periódicos, o sea de libros, o sea un espectador, o sea de una obra teatral, yo creo que esa conexión no se aprende. ¿Qué les digo? Que se suelten esa melena, que yo me solté cuando mi jefe Goyo Rodríguez, al que maldije porque me jodió un verano, me dijo, escribe de lo que quieras, o sea que esas cinco Vs dobles que nos enseñan en la carrera y que tienen que estar, tú tienes que en una pieza, en un libro, quién, cómo, dónde, por qué, para qué, cómo, o sea eso tiene que estar, pero eso ya lo tienes dentro, una vez que tienes dentro eso y que tienes tu bagaje correspondiente y que has picado mucha piedra, porque una cosa es que no se aprenda y otra cosa es que no tenga que picar piedra, y quien dice picar piedra dice evitar como un bestia a otras personas para ver y leer, leer como un cosaco, o sea, un cosaco no, eso es beber, leer, leer sin tasa ni medida para que se te pegue algo o para por lo menos que te suenen las palabras, les recomiendo que se suelten la melena una vez que se han desenredado, entonces que se la suelten, y yo creo que de ahí pues alguno puede brillar. Bueno, pues antes de cerrar, me gustaría hacer la palabra si hay por lo menos una pregunta. ¿Es que en algunos eventos se dan micrófono aquí? Pues sí. Se escucha igual. Bienvenida, Camila, me ha llamado, me da intriga el día que se apagó la luz, yo pensé, a lo mejor nos va a hablar de Venezuela, como en Venezuela hay apagones diarios, digo, nos hablará de Venezuela, he visto que tú con 34 años, si no me equivoco, eres actriz, eres literaria, y es que he visto que curioso, el día que se apagó la luz y luego has escrito otro libro, estamos a salvo, digo, madre mía, se apaga la luz y la salva. Es que hablabas mucho de, hablabas mucho de Charlie, que no lo conocemos, yo digo, a lo mejor con esta tormenta va a hablar del trueno, el cantante argentino, no sé si lo has escuchado, yo prefiero más a Rata Blanca, obviamente, y es que yo digo, seguramente vendrá con un mate aquí, no sé si es de Uruguay o de Argentina, no lo sé. No, de los dos, de los dos, sí, sí. Es que digo, a lo mejor me dice Uruguay, no es Uruguay, yo es Argentina, y es que luego en Instagram te enseño un poema que estoy escribiendo con el título de tu libro, y es que vi que como la noticia está del incendio de la discoteca, como que me has dejado mucha intriga, porque yo investigo las noticias, porque aquí hay periodistas, no sé si investigáis alguna noticia, como por ejemplo, la muerte de Lorca, que empadezcanse, porque aún no se ha descubierto dónde está su cuerpo. Sí, yo creo que al final si es una pregunta de cierre que está bien igual, Camila, para que nos cuentes, el día que apagaron la luz, yo recuerdo al leerlo, que al principio hablabas de que te había traumatizado y usabas la primera persona y a partir de ahí prácticamente te ponías al otro lado de la barrera, usando las técnicas del periodismo. No sé si era un poco así, el germen era algo que te había marcado a ti de muy adolescente y luego habías decidido hacer una novela, como dices tú, un coro de gente que es como lo presentas. Exacto, sí, 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 es eso. Bueno, pues yo creo que con esto muchas gracias y damos por cerrada la charla. Gracias. Gracias. Gracias.